Saludos, buenas noches compañeros en estudios, amables de la audiencia de Enlace de Noticias. A esta hora en el despacho de la alcaldesa encargada de nuestra municipalidad, Francia Elena Álvarez, y también con el secretario de Medio Ambiente de Barranca Bermeja, René Dávila, porque se ha expedido una normativa en relación con la situación que se vive en la Lizama. Señora alcaldesa, con las buenas noches, ¿cuál es esa determinación que ha tomado el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Barranca Bermeja? Sí, mediante decreto número 100, la alcaldía municipal declara la calamidad pública ambiental que tenemos en este momento en el sector de la Lizama, por lo que ya públicamente conocemos todos, el daño ambiental que está generando el derrame de crudo, que viene generándose desde el 2 de marzo, según información de Ecopetrol, hecho conocido por la administración municipal en el transcurso de esta semana, más exactamente el día martes 13 de marzo, en el cual inmediatamente la alcaldía municipal y el Consejo de Gestión de Riesgos asumen el control y la asistencia respectiva en lo que a nosotros nos compete. Entonces, este es el decreto que se ha expedido, toda vez que la magnitud del daño ambiental que se ha generado es bastante grave en el momento y aún Ecopetrol no ha podido establecer el origen o la causa que genera el derrame de crudo, lo cual la emergencia sigue en pie, se sigue generando y pues en esa circunstancia como alcaldía municipal se expide el decreto luego de un consejo extraordinario del Consejo Municipal de Riesgos, en el cual los integrantes de este comité por mayoría de votos se optó y sugirió declarar la calamidad pública. Le preguntamos al secretario de Medio Ambiente de la Návila con las buenas noches la situación del Sogamoso que preocupa todo el tema de ganadería de la meseta San Rafael, en fin, ¿hasta dónde ha llegado a la mancha y si ha impacto al río Sogamoso? Desde el día 12 cuando se conocen los hechos o los presenta Ecopetrol donde esta emanación está cayendo lo que es al Caño Lizama y el Caño Lizama lo lleva al Caño Muerto, el Caño Muerto lo distribuye por toda la meseta San Rafael, escurre un gran impacto sobre toda esta zona ganadera que tenemos en nuestro municipio, alrededor de unas 15 mil reces se han visto afectadas por este impacto y daño a todo el ecosistema hidrográfico de todo nuestro municipio, entonces estamos considerando que tenemos que tomar las medidas asertivas para nosotros como municipio, como ente territorial, responder en temas ambientales, responder también por la integridad física no solamente de las personas sino también de toda la fauna y la flora que corresponde a todo lo largo de este gran evento que sucedió en estos últimos días. Finalmente, señor alcaldesa, ¿qué alcances tiene una calamidad pública de esta naturaleza que se ha despedido por parte de su gobierno? Bueno, primero pues informarle a la comunidad que esta calamidad, esta situación que se genera y que decreta al municipio es con el ánimo de tomar todas las medidas preventivas que se consideren necesarias, esto nos ayuda a que si la situación sigue empeorando, en el peor de los casos, tengamos que acudir a ayuda a organismos nacionales, incluso internacionales, porque a 15 días la situación no está controlada y sabemos los fenómenos naturales son impredecibles, estamos entrando en una época de lluvias, el cual es nuestra mayor preocupación, que dicha situación no se pueda controlar cuando el hidrocarburo sigue frotando, no se ha controlado y pues se pueda expandir por el tema de lluvias. De igual manera, como nos lo explicó la funcionaria de la casa el día de ayer, el otro riesgo aparte de las lluvias que puede surgir es que por la emanación de gases se pueda presentar incendios forestales, que también sería una situación muy fatal, ya que nuestro ecosistema, nuestra fauna y todo nuestro ambiente ya está digamos dañado, ya está impactado y pues esto es difícil de recuperarlo, sin embargo hay que aclarar que Ecopetrol ha hecho lo propio desde el inicio, nosotros pues como lo dije en un momento conocimos la situación ya un poco después, sin embargo ya después de 15 días es preocupante que la situación no esté totalmente controlada y esta es la medida que se adopta, no es para que la comunidad se nos alarme por esta medida de calamidad pública, simplemente son medidas preventivas en el evento en que la situación llegue a acrecentarse y poder tomar las mejores decisiones en su momento y contar con todos los apoyos y recursos necesarios que en su momento se llegue a requerir. Esa es la información que se genera desde el Palacio de la Alcaldía a la medida pública, decreto 100 de 2018, esta es una noticia en desarrollo, continúan ustedes con más información en el estudio muy buenas tardes.